Música ¿Quieres conseguir este rayo o incluso esta camisa o este casco o este otro casco y unas hermosas hadas? Pues fácil, unete el juego que va a estar aquí abajo en la descripción Cuando en solo entrar vamos a recibir el primer item que es este rayo Item 1 conseguido Para conseguir el segundo item tenemos que acercarnos aquí a Black Adam Y tenemos que comenzar a hablar con él Nos va a comenzar a contar su historia y luego nos va a teletransportar a un nuevo mundo ¿Qué tenemos que hacer en este nuevo mundo? Pues a la izquierda están todas las instrucciones de cómo jugar Y pues lo que tenemos que hacer amigos es causar cierta cantidad de porcentaje en destrucción ¿Y cómo haremos esto de porcentaje en destrucción? Pues fácil, como ya les dije en el lado izquierdo se encuentran todos los comandos Tenemos que ir con el clic izquierdo destruyendo las casas o los edificios Y así va a ir sumando la barra de abajo hasta llegar al 100% Y esto lo tenemos que hacer para completar esta misión del Adam Ya que una vez completado el 100% Nos va a volver a teletransportar al mapa que estábamos anteriormente Una vez que lo teletransporte al mapa anterior Vamos a comenzar a hablar de nuevo con Black Adam Una vez que termine de hablar Nos da el item que sería la camisa Y que está conseguido Para el item 3 tenemos que conseguir estos pequeños rayos que están aquí en el mapa En vez de conseguirlo 8 Así que síganme que les muestro la ubicación de cada uno de ellos ¡Gracias! 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 Aquí no hagan el error que hice yo en entrar a esta puerta Tienen que tener cuidado porque esa es para más adelante Acá a la derecha vamos a tener el último rayo Una vez que lo toquemos nos va a dar el tercer item que sería este hermoso casco Ahora sí, continuemos para enseñarles cómo conseguir el cuarto item ¿Recuerdan la puerta que les dije que entraran para allá mismo? Pues ahora tenemos que entrar por esta puerta Y ya tenemos que responder las ciertas preguntas Así que yo les voy a dejar aquí Cuidado hacen mal porque si hacen mal tienen que empezar desde cero Una vez que llegamos tocamos el casco y el cuarto item conseguido Ahora sí amigos podemos volver al principio tocándonos aquí Ahora para el último premio tenemos que haber conseguido todos los cuatro items primero que les enseñé Ya que ahora tenemos que pararnos en ciertas plataformas para que se iluminen así como más o menos como el Metaverse Champion En la cual tenemos que parar nuestra plataforma con tres personas más Y una vez que las cuatro plataformas estén iluminadas se abrirán unas puertas para las alas Les enseñaré dónde se encuentran cada una de ellas Una vez que todas las personas estén paradas como ven se abren una pequeña puerta Y lo que tenemos que hacer ahora es entrar y agarrar nuestras alas No olvides suscribirte y activar la campanita Yo con esto me despido y nos vemos en un próximo video Chau chau